Pongamos las cosas en contexto y apegadas a la realidad, el éxito que en cualquier momento y con cualquier tema pueda conseguir la bellísima cantante británica Angie Gold es en gran medida gracias al asesoramiento que recibe del productor también británico Les Hunt y la muestra tiene nombre Time Bomb que apuntó a ser una de las más espectaculares obras de su tipo y explota por completo la pulcritud del High Energy en todos los aspectos y como muestra de su maravilloso esplendor en la Inglaterra de 1985. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video